¿Cómo eran las partes de la casa tradicional aquí? ¿Qué partes tenía una casa tradicional? ¿Con que había un sitio para los animales? Sí, antes estaban las cuadras. Antes casi que yo no lo he vivido, pero yo sí sé, por ejemplo, de mi abuelo, que las cabras pasaban por casa. Sí, sí, casi. La mayoría de la gente tenía las cuadras, mi madre tenía las cerdos casi dentro de casa, a un lado de casa. Y yo quería mucho portal, o sea, si vos entrás en su hogar, muy... Y mucha gente, mucha gente tenía los animales dentro de casa. Está la cuadra a un lado de... Sí, claro. Estaban en el mismo... o sea, en la misma pieza de la casa. Sí, 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 sí. Estaban con la misma puerta. Sí, con la misma puerta. Sí, y atravesaban el portal grande, porque siempre encerraban los ojos que traían, no sé qué. El portal era multiuso. Y luego, pues ya estaban las distintas habitaciones. Y la cocina siempre era con una chimenea enorme para colgar la pata. Lo que ya mucha gente tenía sus corrales, claro, y ahí tenía los animales. Y yo, pues ya, según fue dejando la vida, pues ya se fue quitando todo eso, se fue tratando de las casas. Hombre. ¿Qué materiales usaban para los animales? Antes aquí, adobes, y piedra, y barro. Adobes, sacaban para y tierra de los valles, y las amasaba, y luego hacían como bloques, los llevaban secar, y iban haciendo los estabilicios. Y piedra con barro, tierra, echaban paja, y con la paja se pegaba al barro, y hacían los estabilicios. Era muy duro, eso no se... No, no, pero la gente, cuando salía de casa, cerraba un coñado. Sí. Bueno, la tuvo a mí casi la gente, porque la gente se fiaba a una gente de otra, era más sana que a una. Es que las cuantas de antes, yo me acuerdo de la Nicola, estas eran dos piezas, el carterón, el carterón, pero la de arriba siempre estaba abierta. Y ahora, ¿no te fíes? No, pero ahora no te fíes mucho. Eso decía, en mi barrio, todas las puertas, todas las llaves están en la puerta, todas, toditas. Cuando se cerraba con llave, se usaba, bueno, se decía cerrar, y cuando se llevaba la puerta, ¿dónde se decía cerrar? Abrir y cerrar. O candar. O candar. Canta la puerta, el día de mi madre. Canta la puerta. Claro. Sí, pero muchos usan esa distinción, porque se les va la puerta animada. Cerrar es cerrar, y el candar es cerrar. Le decían, ¿cierto el postigo? O ¿cata el postigo? El postigo, el postigo. Para los más antiguos, que seguro que se acabe a decir algo, cuando empezaban sin patalón, ¿qué pasa? Ahora los miramos. Un parado dejaban por el postigo. Un remiento. Se surcía. Se surcía. Se surcía. Sí, cuando tenía un ojento surcito. Pero no tenía los pantalones, era todo. Yo me acuerdo que los palcecines le metían un huevo. Sí, sí. Una huella creaba un huevo. Sí, sí. Y lo cosías. Sí, sí. Y ahora igual. Ahora ya no hay. Ahora ya se tira. Ahora ya se tira. Ahora ya se tira. Los pantalones a volcarte los actudes de pana, que eran cortitos, así, medio a rodillas. Y los decían, unos de años, y decía, los actudes de pana, ayudarán. No querían ni verlos. Ya no querían. Y ahora los llevan. Y ahora los llevan. A ver, se rompen la derecha. Y la mesa, ¿cuándo se preparaba la mesa para comer, qué cosa se comía en la mesa? ¿En la mesa? ¿Cuándo se comía? Sí, claro. Pues prácticamente el pan encima ahí, el cuchillo, atajablas, el plato, y luego el perolo allí grande, y ahí cogía así al plato. ¿Y, por ejemplo, para Rebeca, no tenía su vaso o cómo era? No. Una jarra. Una jarra o una jarra. Una jarra y todo ahí. Se iba a pasar. Sí, sí. Yo estaba en el campo, por veras de todo. La botella o el botijo. La botija o el mismo plato. Bueno, en muchas casas el porrón. Y beber con eso. En muchas casas había el porrón. De cristal. Y con eso, pues nada. Nada de pedo. Y la bota. Y la bota. Y la bota. Y la bota también. Pero la bota era más para el campo. Sí. Para el campo. El porrón más de casa. Para llevarlo al campo, sí. Yo también tengo el porrón, ¿eh? Sí, sí. Y yo tenía también uno. No sé dónde está, pero yo tenía uno todavía aquí. También la tengo yo. Ahí la tengo. Las partes del día, como nos decís aquí en el puerto. Y la comida que se hace en ese momento del día. Aquí en la mañana, el desayuno. La primera, salva. Sí. Amanecer. Amanecer. Salva, el amanecer, luego a mediodía, la tarde, la noche. ¿El almuerzo? Bueno, para coer en la mañana, el almuerzo. ¿El almuerzo? Comida, mediano. Algunos desayunan, que luego se desayunan unos huevos, un poco de chorizo. Hay gente que la varienda no la hace. Luego la comida, la varienda y la cena. Y se levantan muy pronto, por lo tanto, no hay que tener algo. ¿Por la mañana? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? Sí. Y noche. Gracias.